hola queridos amigos y amigas amantes de hacer las cosas en casa y amantes de las recetas caseras bueno en esta ocasión les traigo una sencilla manera de realizar roscas cubiertas de dulce las mismas que en ecuador se les conoce como prestiño o simplemente roscón pues muy independiente de cómo les conozcas en sus países o si de pronto no las han preparado desde ya pueden ponerse a practicar y saborear estas deliciosas roscas cubiertas de dulces pues bien manos a la masa los ingredientes como siempre agua harina levadura huevos mantequilla o manteca sal azúcar anís pequeño colorante para alimentos rojo en este caso primero vamos a elaborar la masa de las roscas colocamos medio litro de agua en un recipiente suficientemente grande luego agregamos media cucharada de sal y dos huevos dos onzas de levadura y mezclamos hasta que se disuelva todo enseguida agregamos dos libras y media de harina y empezamos a amasar suavemente abrazo молодan amigas 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 cuando ya esté casi toda la harina revuelta agregamos media libra de mantequilla o su equivalente 250 gramos la masa debe quedarnos un poco dura y elástica la misma que dejaremos reposar por algunos minutos permitiendo reposar y leudar un poco antes de iniciar a elaborar las roscas luego de dejar reposar bien la masa iniciamos de esta manera a sacar tiritas de masa uniendo bien los dedos y aplastando contra la mesa para luego hacer estirar con la palma de las manos y colocar en la bandeja para hornear juntamos las dos puntas de la tira de la masa formando así un anillo tal como vemos en el vídeo dejaremos reposar bien estas roscas en la bandeja para hornear hasta que se inflen o sea que leuden bien calentaremos el horno a llama bien alta y colocaremos la bandeja dentro del horno cuando inicien a tener un color marrón entonces disminuiremos la llama del horno para que se horneen bien y colocaremos media libra de azúcar lo que equivale a una taza o 250 gramos en un recipiente el mismo que colocaremos en la cocina a fuego un poco lento agregamos media taza de agua y dejaremos que se cocine pondremos un poco de anís y el colorante rojo ustedes pueden utilizar también otro color puede ser verde amarillo azul el que ustedes deseen esperamos que el azúcar se derrita y haga una miel un poco espesa sin embargo ustedes pueden optar por coger con una cuchara y probar con los dedos que la miel haga hilos ese sería el punto ideal entonces coloca en otro recipiente las roscas y sobre ellas esparcen un poco de la miel aún caliente muy caliente revuelven simultáneamente todas las roscas para que se cubran uniformemente de la miel roja esperan unos minutos y ya podrán probar esta deliciosa golosina bueno aquí vemos cómo nos ha quedado les animo a escribirnos sus sugerencias para el siguiente vídeo y mucho mejor si se suscriban a nuestro canal que tiene de todo un poco para que de esta manera ustedes sepan cuando subimos un vídeo y sean los primeros en observarlos si tienes inquietudes escríbenos en los comentarios